Me vuelves a bajar a casa y a guitarra Como toda mujer latinoamericana Necesariamente le tiene que someter al hombre Nadie está exento Nosotros tenemos la última palabra Si querida nos tenemos que decir Pero cuantas queridas Si no pregúntele a Evita Evita es la conductora Bien Vamos entonces Carlitos si me permitís hacer una introducción Que queremos darle la bienvenida Al contador Luli Aquino Buenas tardes a todos los que nos están escuchando Y bueno Compartir nuevamente en esta mesa Que estábamos Compartiendo justamente Estaba escuchando el reportaje A diputados Valdos Arate Y lo que se estaba diciendo Justamente compartimos Plenamente esto que Desde la legislatura Nos están dando el auge Necesario para que se pueda aprobar Esto de la historiografía de la educación cooperativa Que rezan De documentos oficiales De la provincia Del Ministerio de Cultura y Conciencia De la provincia de Formosa Así es que Vamos a seguir Con esto Por supuesto Insistiendo Hasta Hasta que salga Así es Hoy el tema central es No es cierto La presentación De De un proyecto de resolución En la Cámara de Diputados Sobre la historiografía Educativa cooperativa En la provincia de Formosa A través de documentos oficiales Lo que si me permite Yo quiero hacer un breve comentario De lo que dijo Sarate Que fue Realmente Me impactó Él reconoce ahí Que toda la labor Que desarrollamos Que desarrollamos Lo hacemos sin el apoyo Del gobierno Ni financieramente Ni políticamente Nuestro apoyo En un medio de comunicación Así es Y me 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 impacta No deja de impactarme Y de asombrarme ¿Por qué? Porque hay una ley Hay fondos Genuinos Y específicos Así es Que no se destinan A la educación cooperativa Y él como diputado Por más que sea radical No importa Él cuando es diputado Tiene que dejar de lado Su investidura Partidaria Y hacer lo que tiene que hacer Entonces No solamente Tiene que Promover la declaración De interés Le gusta Papacito Le gusta San Pedro San Pablo O a todos los santos Pero el chivo Es más importante Eso le importa Él tiene que hacer Lo que tiene que hacer Tiene que Declarar Interés educativo La historiografía Pero También El profesor Licenciado José Yo Tiene que hacerlo Tiene que exigir El bloque De diputados radicales Por lo menos Ellos tienen que salvar Su responsabilidad Como diputado Porque si no No pueden estar sujetos A que los demás Quieran No quieran Los otros Quieran No quieran Pedir permiso No No se trata De eso Ellos responden A la banda Del pueblo Es lo que dice La constitución ¿Dónde está La constitución? Y dicen Que es la mujer No violada Hace rato No hay muchas formas De agresión A veces se ve Tenemos que patear Nosotros Nacional Y si el Estado Cuya obligación Fundamental Principalísima Es de Hacer cumplir Y cumplir Las leyes Y ellos mismos Violan Entonces ¿Podemos hacer Lo que queremos? Eso yo Eso sí Nosotros no Bien Yo sí No, no Pero es que vamos A llegar a eso Va a llegar a eso Que todo el mundo Va a hacer lo que tiene Si vamos En esta línea Entonces ¿Qué buscamos? Entonces Este es uno de los temas Pero Tanto hay para hablar Sobre el tema Que yo quiero Insistir con el tema Hacia donde queremos Y el programa de hoy Que tiene que ver Con esto de la Historiografía El trabajo que hemos hecho Hizo análisis Que también la contadora Ya hizo Y seguimos Acá creo que es muy importante Colegas Carlos Hablar un poco De por qué insistimos Tanto Con la educación cooperativa Y hoy este tema Hasta dónde llegó Es decir Este trabajo De investigación Llegó Nada menos Que a un congreso Al 31 congreso Regional Que se realizó Entre Ríos En el año 2011 Y que fue Seleccionado De varios trabajos Para su ponencia Para su exposición Y que El profesor Licenciado José Y la contadora Licenciada Ana María Ramírez Han viajado Y expuesto Yo creo que esto Es muy importante Comentarle a la gente Y después hacer Otras lecturas Tenemos varias lecturas Para hacer de todo esto Pero Está bien Roque Antes voy a compartir Con los estimados oyentes Lo que recibimos De personas Prestigiosas Ellos En este caso Del licenciado Agustín Labruna Y también del contador Ángel Luis Bigatti En referencia En referencia A la nota Salida por El diario Opinión Dice Estimado José Cooperario Es lamentable Lo de ese legislador Máxime Teniendo en cuenta Que su partido A nivel nacional Está acompañando Al cooperativismo En especial Las empresas recuperadas Parece que el librito No llega A toda nuestra patria O algunos Por distraídos No lo han leído O entendido En fin Mi colega Me gustó Tus declaraciones Últimos párrafos De tus declaraciones Acuérdate De aquello Caminante No hay camino Y punto suspensivo Y parece Que para muchos No lo hay Mi apoyo Solidario Fraternalmente El licenciado Agustín Labruna Por otro lado El contador Ángel Luis Bigatti Le escribe En este caso A Raúl Rodríguez Compañero Cooperativista Rescatemos Cobifol Y al señor Noriega Su presidente Quien frente Y junto a nosotros Hizo realidad Los sueños Compartidos De la vivienda Propia En base Al trabajo Digno Honesto Solidario Que contrasta Con la corrupción Y la impunidad Actual Doy mi apoyo A la iniciativa De rescatar La historia Del cooperativismo Y sus logros Que son muchos En la geografía Provincial Y nacional Abrazo Ángel Luis Bigatti Estos son los Numerosos Apoyos Que recibimos A través De los Correos Electrónicos Que tenemos En este caso Como decíamos Del licenciado Agustín Labruna Y es el caso Que el licenciado Mayor siempre Comenta Cuando participamos En Santa Fe Cuando le decía Que todos los Cooperativistas Tenemos que participar En los debates Habidos Y por haber Y bueno Esto queríamos Compartir Con la audiencia Es que causó Gran indignación En todas las personas De bien El fuerte Enfrentamiento Que hubo La reacción Así violenta Que hubo No fueron A los puños No Pero verbalmente Si Porque aquí Hay que ver El Paulito Tiene poder Político Y económico Si Desde esa posición Como le ve a los demás Desde arriba Claro Le ve como Si fueran sus esclavos Y que pasa Si yo me comporto Como tal Y quiero aparentar Que no soy Su esclavo Eso es lo que Está pasando Porque yo ¿Por qué tengo que Pedirle permiso? ¿Por qué voy a ir A negociar? Yo tengo que hacer Lo que tengo De hacer Y punto Lo que me manda La constitución Lo que me manda El pueblo Para eso estoy diciendo Eso es lo que pasa Es grave Es gravísimo Esto Porque No es a José Yor Solamente Que le desprecia O que le tiene miedo Que es lo que yo Me hago cargo De eso Porque si No va a racionar Así Porque si No Va a decir Bueno Le damos la declaración Y ya está Sí Pero por qué no hace Que hace una mirada Un poquito más profunda Realmente Por qué no hace Yo pienso Licenciada No disculpe Mediamente Mi cuchara Que Armando Felipe Cabrera O sea El diputado De la provincia Por Mosa Por el Frente Para la Victoria Que es presidente Provisional De la Cámara De Diputados No puede No debe No puede No debe Porque acá El 99,9% De todas las cooperativas Son de ello Y tutelada O sea Todas las cooperativas Que existen acá Y lo demostramos Nosotros Yo creo que Le di copia A ustedes Todas las cooperativas Que en 5 segundos Hicieron 20 cooperativas ¿No es cierto? Y están tuteladas O sea Papacitos No pueden Ir Contra la corriente ¿Por qué? Porque todos Todos los compañeros Eso es lo que Siempre discutimos Con muchos Docentos Acá La educación No existe Se politizó Hasta los directores Si vos no cantás La marcha peronista Y gritas Viva Pomelo Y Gilding Frank No soy director De un colegio O sea Las cooperativas Pasan exactamente Lo mismo ¿Por qué? Porque ellos Manejan tuteladamente Y te digo más Y doy nombre Y apellido Marica Cabrera ¿No es cierto? Tiene 17 cooperativas Tuteladas En Ibarreta Que es la hermana De Armando Felipe Cabrera Entonces Él no va A querer Que avivemos Giles Lisa Y llanamente ¿Está contestada La pregunta? Está contestada Y ante eso Nuestra respuesta Es Este espacio De educación Cobra Ahí está Nosotras Vamos a seguir Hay que avivar Al pueblo Y hay que dejar De Las personas Dejen su estadio De comportarse Como zombies Como muertos Vivientes Y empiecen A Restañar Su dignidad Que le fue Arrebatada Y que le es Arrebatada Diariamente Vamos con nuestra Histografía Me está Volver Loco Esta gente Sinceramente Sabes que Si mi corazón Era enfermo Yo reventaba Pero no importa Tengo nada April Vamos a leer Entonces ¿Qué es lo que dijo El diputado Cabrera? Vamos a leer Estamos en el tema Esto es lo que salió El lunes 5 de noviembre En el diario Opinión Ciudadana Opinión Ciudadana Y en la página virtual De Radio La Corneta En la cornetanoticia.com.ar Ahí está Muy bien Es un diario digital Pero es un diario Y que recorre todo el mundo Tenemos aproximadamente 25 mil Visitas diarias Cabrera dice Despreció Historiografía Educativa Cooperativa Local En la legislatura Provincial El diputado Justicialista Armando Felipe Cabrera Espetó duramente A su par radical Obaldo Zárate Quien le manifestó Que hizo un pedido De preferencia Para tratar En la próxima sesión La declaración De interés De la historiografía Educativa Cooperativa De la provincia De Formosa El diputado Osvaldo Zárate Impulsa su proyecto De declaración De interés En ese sentido Comentó Que ha realizado Ingentes esfuerzos Tanto en comisión De educación Como de manera Particular Con otros diputados A fin de sacarlo De manera Consensuada Sin eco favorable Lamentablemente La historiografía De la educación Cooperativa Escolar De Formosa A través De instrumentos Oficiales Es una obra Que rescata Experiencias Ricas De la educación Formoseña Y que mejor Que apoyar Esta obra Máxime La cercanía De la Puesta De la Feria Del libro En nuestra provincia Pero sin dudas La actitud negativa Hacia esa iniciativa Legislativa Alcanzó niveles Insólitos En la voz Del diputado Armando Cabrera Frente para la victoria Quien soltó Que a él No le interesa Ni le quita El sueño técnico Y sus labores Educativas Cooperativas Consultado Sobre este incidente En de medro De su obra El licenciado José George Conocido como El cooperario Afirmó que El propósito De la indagación De este trabajo Es reconstruir La acción Pedagógica Cooperativa En las escuelas Formoseñas Es decir Hablamos De nuestra propia Historia Formoseña De allí No se entiende La resistencia Hacia esa obra No solo sabremos Resistir Cualquier agresión Sino que sabremos Vencer A cualquier agresión Porque nosotros Los cooperarios Forjamos Nuestra mente Y corazones Para que los Nobles Saberes Del cooperativismo Ayuden a desarrollar Una Sociedad Más justa Reflexionó Finalmente El profesor Licenciado José George ¿Qué falta De apego Y de respeto A una provincia Que le da Todo Y al pueblo En la provincia Es una falta De respeto Hacia el pueblo Formoseño Porque hace 25 años Que Armando Felipe Cabrera Es diputado El presidente Provisional De la cámara O sea ¿Sabe qué pasa Contadora Licenciada Contadora Estos muchachos Se creen Se creen dioses Se creen dioses O sea Se creen Que la legislatura Es de ellos Se creen Que la casa De gobierno Es de ellos Y eso es del pueblo Están equivocado Yo pienso que el pueblo Como decía el general ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.